El jaguarundi, referido por la conavio como, jaju, onza, leoncillo o león breñero, es una especie perteneciente a la familia Feladei. El macho mide entre 62 y 83 centímetros y la hembra entre 43 y 66 centímetros. Su peso corporal va de 3,5 a 6,5 kilogramos. Su cuerpo es largo y esbelto con miembros cortos y cola larga. La cabeza es pequeña y plana con orejas también pequeñas y redondeadas. Pelaje corto y áspero, que va de pardo a negro uniforme. Los pelos tienden a ser claros en la base y en la punta dando apariencia entrecana. Carece de manchas o líneas. Antes de comenzar quiero recordarte que en la descripción de este mismo vídeo está el enlace para que puedas unirte a este tu canal y puedas disfrutar de las ventajas que este ofrece. Así que sin más preámbulos, comencemos. El yaguarundí está más estrechamente relacionado con el puma, el clado yaguarundí puma es hermano del guepardo. Estas tres especies comprenden el linaje puma, uno de los ocho linajes de Feladei, el linaje puma divergió del resto hace 6,7 millones de años. El grupo hermano del linaje puma es un clado de gatos más pequeños del viejo mundo que incluye los géneros felis, otocolobus y prionailurus. Las tres especies del linaje puma pueden haber tenido un ancestro común durante el mioceno, hace unos 8,25 millones de años. Acinonix posiblemente divergió del linaje en las Américas, algunos autores alternativamente sugieren que el guepardo divergió en el viejo mundo. El linaje puma parece haber migrado de Asia a América del Norte después de cruzar el Estrecho de Berín, llegando a América del Sur a través del Istmo de Panamá en el Plioceno Tardío o el Pleistoceno Temprano. Esto posiblemente fue seguido por la bifurcación del linaje en el puma y herpailurus en América del Sur hace unos 4 a 3 millones de años entre el Plioceno Tardío y el Pleistoceno Temprano. Pumoides se extinguió alrededor del Pleistoceno Medio, alrededor de la época en que nació el Yaguarundí Moderno, los fósiles más antiguos del Yaguarundí Moderno se remontan al Pleistoceno Tardío en Brasil hace alrededor de 0,5 millones de años. Los pumas originales de América del Norte fueron estirpados durante las extinciones del Pleistoceno hace unos 10.000 años, luego, América del Norte fue recolonizada por pumas y yaguarundí sudamericanos hace entre 10.000 y 8.000 años. El género extinto de América del Norte Miracinonix es otro miembro de este clado. Es de talla pequeña, más grande que un gato doméstico, con cráneo y cara muy similares a los del puma. Presenta dos formas en la coloración de su pelaje, una de color castaño rojizo, y otra parda casi negra o grisácea, pudiendo estar presentes ambas en la misma camada. Este felino alcanza una longitud de 50 a 70 centímetros de largo, más la cola que mide de 30 a 60 centímetros. Mide en promedio 33 centímetros de altura. Los adultos alcanzan un peso entre los 3,5 y 9,1 kilogramos. Su constitución se asemeja en general a la del puma, aunque a diferencia de este, su talla es muy inferior, posee orejas más pequeñas, forma más alargada, patas más cortas y sus colores son más variados, rojizos, negros, gris es claro y oscuro, al igual que en el puma, su color es siempre uniforme, sin manchas. Se distribuye desde México y Centroamérica hasta el centro de Argentina. En México vive en tierras bajas de la costa del Pacífico, desde Sinaloa hasta Chiapas, asimismo, en la vertiente del Golfo, en la parte sur del centro península de Yucatán. Habita ambientes con densa cobertura arbustiva y arbórea, tanto en selvas secas como húmedas. La especie está asociada a gran diversidad de climas debido a su amplia plasticidad ecológica, se le encuentra desde en clima cálido húmedo hasta en el templado, y desde el nivel del mar hasta los 3.200 metros sobre el nivel del mar. El área de distribución del Yaguarundí incluye el sur de Texas y ambas zonas costeras de México, América Central y en América del Sur, la región al oriente de los Andes hasta el norte de la Patagonia Argentina. Habita zonas de tierras altas, matorrales, semideciduos, bosque húmedo, pastizales, generalmente cerca de una corriente de agua. Aunque en general vive en tierras bajas, fue también encontrado en altitudes de hasta 3.200 metros sobre el nivel del mar. Registros recientes confirman su existencia para el norte de la provincia de Río Negro, para la localidad de Sierra Grande y también para los departamentos de San Antonio y Avellaneda, en las estepas del Monte Arbustivo. En Mendoza existen escasas observaciones directas y algunos ejemplares colectados en capturas o como producto de eventos de atropellamiento en rutas, corresponden a sitios alejados de los principales centros urbanos y en áreas naturales protegidas. En el año 2014, en la zona oeste de la laguna del Viborón se observó y fotografió por breves segundos un espécimen. La NOM 059 Semarnat 2010 considera a la especie como amenazada, la UICN 20191 como de preocupación menor. Entre los principales riesgos que amenazan su conservación se encuentra la pérdida de hábitat por actividades agrícolas y pecuarias y por explotación forestal. Comercialmente, el yaguarundino es particularmente buscado por su pelaje debido a que su piel es de mala calidad y no tiene valor económico, sin embargo, está sufriendo un declive debido a la pérdida de hábitat. Otras amenazas incluyen riesgos de fragmentación de hábitat y persecución por matar aves de corral. Los pobladores locales cazan al yaguarundí si se aproxima a los gallineros o si le encuentran cazando a otras especies. El yaguarundí ha sido incluido como de especie bajo preocupación menor en la lista roja de la UICN desde 2002. Las poblaciones mexicanas, excepto las del noreste, parecen estar estables. Las enormes áreas protegidas de la cuenca del Amazonas son probablemente las únicas unidades de conservación que pueden sustentar poblaciones viables a largo plazo. Los evaluadores de la lista roja de la UICN señalaron que debería figurar como especie casi amenazada, pero los datos no eran suficientes para extender esta clasificación a todo el rango del yaguarundí. Las poblaciones de yaguarundí de América del Norte y Centroamérica están incluidas en el apéndice I de la CITES y todas las demás poblaciones están incluidas en el apéndice II de la CITES. Las poblaciones en los Estados Unidos están protegidas por la ley de especies en peligro de extinción, el Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas ha expresado su preocupación de que su presencia en el sur de Texas pueda estar en peligro debido a la pérdida del hábitat nativo del gato. Las poblaciones en México están listadas bajo la norma oficial mexicana NOM 059 Semarnat 2010. La caza del yaguarundí está restringida en Perú y prohibida en Argentina, Belice, Brasil, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Guayana Francesa, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Surinam, Uruguay, Estados Unidos y Venezuela. Y recuerda que en la descripción de este mismo vídeo está el enlace para que puedas unirte a este tu canal, y disfrutar de las ventajas que este ofrece. Solo espero que este episodio te sirva de gran ayuda para que puedas conocer mucho mejor a estos increíbles animales. Y recuerda que si quieres conocer a los animales salvajes mejor que nadie en este mundo, te recomiendo que te suscribas a este tu canal. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao.